Nos encontramos junto a la localidad de Malacaterin y Fika en la provincia de Saporilla, a pocos kilómetros de una de las líneas del frente más activa donde se desarrolla la contraofensiva ucraniana. Aquí vemos una de las consecuencias más devastadoras de los últimos acontecimientos en la guerra. Todo lo que hay a nuestro alrededor era hasta hace poco un inmenso lago de cientos de kilómetros. Ahora se ha convertido en una zona muerta tras la voladura de la presa de Kajovka. Todo el agua ha desaparecido convirtiéndose en un auténtico desastre medioambiental. A nuestro alrededor vemos peces muertos, restos de conchas, una situación de auténtica catástrofe. Además esto afecta muchísimo a la central nuclear de Saporilla que está aquí a pocas decenas de kilómetros porque ya no tienen suficiente agua para la refrigeración de los reactores. El propio director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica Rafael Grossi ha advertido de las terribles consecuencias que esto va a tener para la central nuclear. El nivel de las aguas sigue disminuyendo en la zona de Gersón inundada tras la voladura de la estación hidroeléctrica. Mientras los equipos de rescate siguen recuperando los cuerpos de las víctimas y llevando apoyo a los supervivientes. En su último discurso el presidente Zelensky se ha referido a lo que está ocurriendo en la zona ocupada y acusada Rusia de falsificar las cifras de víctimas. Mientras los ataques aéreos continúan. Bombardeos con misiles y drones han hecho saltar las alarmas en varias zonas de Ucrania. Desde Leópolis al oeste hasta Gerson en el sur. En la región de Porilla una persona ha muerto y otra ha resultado herida cuando las fuerzas ucranianas bombardearon una carretera en Novogorizka en la zona ocupada según el ministerio de defensa ruso. Las defensas antiaéreas ucranianas han derribado 13 misiles de crucero lanzados desde el mar Caspio y dirigidos a un aeródromo militar en la región de Gemelnitsky y también Rusia denuncia ataques ucranianos. Sus fuerzas han derribado un dron dirigido contra la ciudad rusa de Kursk en la frontera con Ucrania.